Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. ¡Suscríbete al canal! Y nos ayudan muchísimo. Como ya saben, en Arrecholados Podcast hablamos de todo y de nada, como siempre buscando resaltar el talento local. ¡Bienvenidos! ¿De qué nos ha hablado hoy, Vale? ¡Híjole! Pues como siempre les traigo un tema muy escolar. No, no es cierto. Vale, esto es un tema de sexto de primaria. Ni ya no estábamos en la primaria, por si no lo vieron bien. No, no se crean. Pues ya saben, muchachas, que al empezar un nuevo capítulo, siempre es con la acción poética recholados. ¡Ay! Sin amanezor de graffiti. Podemos perocholos. Pero si no nos va a quedar eso de cholados. ¿Qué tiene, Vale? ¿Qué tiene? Es nuestro alter ego ahí. Sí somos, pues sí somos. ¿Ya qué? Hay que tener muchas facetas también. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Como en el TikTok. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Tú pagas, tú pagas. No, ¿verdad que no? No te creas. No. Y bueno, en esta ocasión les doy la frase de uno de mis filósofos favoritos. ¡Ay, qué bonito! Oye, Vale, ¿tú te traes mucho de filósofos? Vale, acá se ha avientado unos muy de poetas, acá de escritores, y yo aquí saco las más raras. ¡Qué barbaridad! Pues es que ya cada quien tiene su... Desde ahí se nota, desde ahí se nota. La verdad, sí. Y bueno, es Friedrich Nietzsche, que ya muchos saben que es de mis favoritos. ¡Ay, vale, yo difiero contigo! ¿Por qué? Perdón, pero interrumpirte. Fíjate que yo una vez leí un libro de Nietzsche y dije... Sí. Creo que es machista. Y lo cerré. Y ya nunca volví a leer así como libros de él. Así habló Zaratros. No, leí uno, no recuerdo, ni me acuerdo cuál era, o sea, de verdad, creo que lo bloqueé así y dije... Este ya no. Bye. Sí. Pero bueno, la verdad no he leído más. Es que es muy fuerte, es un... Sí, es muy fuerte, Nietzsche. O sea, no cualquiera, pues tiene esas mismas opiniones. Sí. Es como leer a Freud también. Sí. ¿Está complicado? ¿Está complicado? No, así Freud sí de plano un paso. Cada una tiene sus vetados. ¿Qué es eso? Y yo con Freud sí me identifico más. Oye, hasta el color sí es rojo. Te falta. Te hace falta. Andas con ganas. Te hace falta desasolve. Aquí, caray. O sea, como que sí. No sé, bueno, yo por ejemplo he leído así que la interpretación de los sueños y cosas así. Ajá. Y pues se me ha hecho obviamente una lectura más, un poco. Más light. Ajá. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Bueno, ya empieza, ya empieza. Bueno, la cual va más o menos así. Se paga caro ser inmortal. Es por eso por lo que se muere varias veces en la vida. Y es que el día de hoy el tema es uno de los grandes personajes de la historia de México. Y del que nos guste o no, fue parte importante de que nuestro país tuviera un antes y un después. Un personaje que pudo haber sido plasmado como un héroe. Sin embargo, debido a su gran dureza e imparcialidad, murió exiliado de su país. Siendo llamado uno de los peores traidores de México. Añorando regresar a su país. Y repitiendo varias veces en entrevistas una estrofa de la canción Cielito Lindo. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Cosa que no pasó. Tienes 100 años que falleció y todavía no podemos... ¿Por qué a todos los que exiliamos y corremos de aquí quieren regresarse? Todos. Es como esa relación tóxica que te dicen, no te quiero aquí, no, yo quiero estar ahí. Es que somos bien pachangueros. Sí, sí, sí. No, y aparte pues, él luchó mucho por México. Ah, sí. Y morir fuera. Y como un traidor, pues yo creo que sí está muy fuerte. Fuerte, ¿no? Sí. Creo que ya nos vamos imaginando de quién es. Hablo de un señorón en toda la extensión de la palabra. Don Porfirio Díaz. Y bueno, para entrar un poquito, les voy a dar una pequeña biografía porque hoy son como 300 hojas. La monografía de las tareas. Escríbalas. Oye, ¿no te pasó qué? Bueno, a mí sí me pasó que compraba las monografías, compraba siempre dos. ¿La pegabas? Porque siempre pegaba una al principio. Y uno, ¡ay! ¿Y de dónde va a escribir la obra? Ya sé, sí, sí pasaba. A mí sí me pasó, por eso ya después siempre compraba dos. Oye, luego también a mí me pasó que mi prima me dijo, oye, te voy a regalar algo para ahora que ya vas a entrar a la escuela. Y yo, ¿qué? Una cajita de esos de los dis, de los cassette, de antes de las chiquitas, llena de monografías. Me dijo, ¿por qué la vas a ocupar mucho? Y yo, no me mentes, en ese principio decía, ¿cómo va a ocupar esto? Y neta, me ahorró, yo creo, como unos 200 pesos con las monografías que me dio. No inventes. No manches. Los niños de ahora no sabrán de qué estamos hablando. No, yo creo que no saben ni qué es una monografía. No, yo creo, bueno, a mí me tocó, no las monografías, bueno, o sea, sí, pero era más, no sé si se acuerdan de la enciclopedia en carta. Uy, sí. Ah, sí, 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 sí. Cuando no había internet, era la enciclopedia en carta. Ajá, sí. Y luego había versión niños y versión adultos. Sí. Y picarle la de versión adultos, era como... ¡Ay! ¡Qué potente! Sí, ya estamos viejas, niñas. Ya estamos muy viejas. Yo no. Ya nos exhibimos, ya nos exhibimos. Yo no estoy vieja, a mí ni me contenta. Y bueno, los primeros años de Don Porfirio fueron muy duros y estuvieron marcados por las necesidades. Todo el mundo pensaba que había nacido en cuna de bobor, el señor, pero pues no. Quedó huérfano de padre cuando solo tenía tres años y fue hijo de un español y de una indígena oriunda de Oaxaca. Tiempo después ingresó a un seminario con Sila Arnoz y te digo que todos los más canijos van al seminario. Sí, ¿verdad? Así oye, sí, ¿verdad? Sí, pues digo, ¿verdad? Aquí también. Sí, vamos a hablar. Sí, ¿verdad? ¿Tú no, verdad, Ale? No, yo no estuve en colegio de... ¿De monjas? No estuve en colegio de monjas, por eso no soy mala. Por eso no soy mala, me faltó esa maldad. Es que miren, ustedes a lo mejor no nos han conocido un poquito fuera del podcast, pero Ale es un alma de Dios, eso así como la ven, así es un panecito dulce y amoroso, pero Vale y yo cuando nos enojamos o cuando las cosas nos salen como queremos, son muy imperfeccionistas y pues es que también nos educaron ahí. Y nos sale el chamuco que llevamos ahí. Y ahí nació su obsesión. El lado positivo es que... Ahí nació su neurosis. Sí sabemos leer la Biblia. Ese es el lado positivo. Y bueno, en este seminario aprendió al latín, porque es importante, bueno, ahorita lo vamos a ver. En 1846 se alistó en el ejército para luchar contra la invasión estadounidense, siempre fiel a sus ideales, aunque no llegó a combatir en la llamada guerra mexicano-estadounidense. Dio clases particulares de latín a uno de sus pilos que fue el hijo de Marcos Pérez, magistrado de la Suprema Corte del Estado, profesor del Instituto de Artes y Ciencias, a la que después entraría Porfirio a estudiar leyes. Y hay que decirlo, era un importante liberal de Oaxaca y amigo personal de en ese entonces el presidente Benito Juárez. Compas. Ya vamos viendo por qué. Sí, no, si no le daba clases a cualquier hijo de vecino. Y de todo, ¿verdad? Militar, abogado. No, si era todo un... Refinado el señor. Sí. Bueno, más o menos, ahorita les voy a contar un chisme que por ahí le... Un dato curioso. Un dato curioso. Pero lo verificaste, ¿verdad, Vale? Sí, sí, sí. No, sí. Mira, ya me voy a traer la Ouija para cuando hablemos de personajes que ya fallecieron para que digan, a ver, de mí no van a ir hablando. Esos chismes, no van a ir hablando. No, 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 no. Oye, al barrio todas aquí levitando y acá bien exorcizadas y todo. Pásale, don Porlí, pásale. Claro que no, mi cielo, así no pasaron las cosas. Déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí. En la Guerra Civil, que desde 1858 hasta 1861 enfrentó a liberales y conservadores, la llamada Gran Guerra de Reforma apoyó la causa liberal de Juárez. Finalizando ese conflicto, ascendió a general de brigada. No, así estiva... Rápido. O sea, yo no sé cómo pasó de soldado a general, pero bueno. Tenía muy claros objetivos. Sí, no, no cualquiera. Sabía lo que quería. No cualquiera. Bueno, es dato curioso también para los que no saben, pero ser general de brigada es el puesto más alto que puedes tener tú en el ejército. ¿Cómo sabes eso, Vale? Ay, qué caray. Siempre le preguntamos eso, Vale, en todos los episodios. Eso no viene en los cintos de transparencia. Cuando nos cuentas sus anécdotas o datos curiosos, ¿cómo sabes eso, Vale? Es que hay veces que me da insomnio, niñas, y me pongo a investigar, a ver, ¿qué va primero? Y ya. O sea, una vez, te lo aseguro que me preguntaron, ¿cómo es la jerarquía de los militares? Siempre dicen, no, pues así, 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 así. Entonces, ¿tú cómo sabes tanto? Yo no sé. Tú no preguntes. La cosa es que sé. Vale en la noche. No puedo dormir. ¿Qué haré para...? Hay gente que toma leche, cuenta ovejas. Vale. Voy a buscar cómo se organiza la milicia. Hay gente que pone una película, lee el libro más aburrido que tenga, ¿no? No, yo no, yo busco las jerarquías. Y yo creo que ni sueño te da, ¿no? O sea. No, o sea, no solamente de militares, ¿verdad? Pero sí es así como, o sea, dudas que tengo, digo, a ver, ¿qué pasa si pasa esto? Y Vale, ¿quieren saber la jerarquía de clero? También me la sé. También me la sé. ¿Quieren saber de la marina? También me la sé. No, la marina es la misma, casi. Ay, oye, también se la ve. O sea, o sea. No, 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 no. Aquí no vayas a andar diciendo chismes que no son, Vale. Vale, ya se lo saben completos. Qué barbaridad, Vale, qué barbaridad. No le cuentes el credo al papa. Bueno, ascendió a general de brigada y resultó elegido diputado. No, o sea, antes estaba muy rápido, ¿no? No, más bien, pues sabías hacerlo. O sea, estabas dispuesto a lo que fuera necesario para conseguirlo. Aparte ya vimos con qué personas se relacionaban. Sí, sí, ¿no? O sea, no era coincidencia. Así es. Pero para esto ya Díaz ya trae ahí como la espinita de, pues, de chapulinar a don Benito Díaz no alcanzó la presidencia de México frente a Juárez en 1867 ni tampoco en 1871. Después de cada derrota encabezó sendas e infructuosas rebeliones militares mediante las que pretendía alcanzar el poder. Una amnistía otorgada en 1872 tras la muerte de Juárez le permitió, por fin, ser presidente interino. Y pues, pero mucho el puesto. Oye, me siento en la película o en la serie de House of Cards. Ah, sí. Ah, sí. O sea, prácticamente, ¿no? Como que algo así. Hay una leyenda urbana que dicen que cuando este Benito Juárez murió, se veía verde. ¿Se veía verde qué? Él. ¿Él? O sea, cuando, o sea, murió de, o sea. Y todas. Me vean. Yo no lo tratando de procesar la información. ¿Cómo? Literalmente me imaginé a Benito así en su ataúd. ¿Verde? Yo dije, me está albureando, ¿vale? Me está albureando. No, o sea, se veía verde porque se supone que murió de causas naturales, ¿no? Pero... Ah, ya. Mucha gente dice que... O sea, el color verde da a entender que no murió de causas naturales. No murió de causas naturales y que por ahí tuvo que ver Don Porfirio Díaz para poder ascender. A ver, criminólogos, ¿qué nos hace ver verdes? ¿Unos manos de envenenamiento? O qué, a ver, explíquenos. Sí, no, díganos. ¿Y a qué huele para saber? Vale, ¿a qué huele? Es que sí huele. Yo no quiero saber a qué huele. No, la gente es rara. No. Hay un... Bueno, o sea, stop. Me voy a retomar... Bueno, vi un video, un episodio de House, no sé si lo vieron, de una chava que no se quería divorciar de su esposo y lo envenenaba con oro. ¿Con oro? Sí. Porque ella prefería ser viuda a decir que su matrimonio había fracasado. O sea, pero se lo daba a tomar. En el cereal. Sí. No veas ciertos lujos que uno se puede dar, no, 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 no vas a envenenar con cualquier cosa. Con oro. Con oro. ¿De qué murió? Envenenado con oro. Con oro. Hasta para morir y ser asesino... Hay niveles. Hay niveles. Saben que veas el piso plano, pero hay niveles. Así bajita la mano, veneno de rata. Y haciendo de lujo, el oro. El oro. Ahora sí que enmenza, Lore, porque ese es el que más se ve, el veneno de ratas. Ah, pues sí. Sí, sí. Sí, no, quién iba a pensar que te van a envenenar con oro, no manches. Ajá. Bueno, en 1876, oye, ya me doy en treinta y tantos, no es cierto. Bueno, no es cierto. Protagonizó una prolongada serie de acciones militares que, iniciadas con la proclamación del plan de Tuxtepec, acabaron con el derrocamiento del presidente en ese entonces, don Sebastián Lerdo de Tejada. Él mismo asumió la presidencia de la república. Él se nombró, o sea, no hubo elecciones en nada, él se autonombró presidente de la república. Un mes más tarde abandonó momentáneamente el cargo, nombrando a Juan Méndez, de forma interina, para combatir a José María Iglesias, quien a su vez se había erigido en presidente de la república en la ciudad de Salamanca. Ay, se quería matar a todos los que quisieran derrocarlo. A todos los que se le pusieron en el camino. En febrero de 1877 recuperó la jefatura del estado de manos de Méndez y poco después fue elegido presidente por vez primera. Esta vez ya, ya legal. 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 Y aquí viene el dato curioso. Según la constitución mexicana, Díaz no podía permanecer en la presidencia durante dos mandatos consecutivos. Ya ven que antes sí se podía elegir. Por lo que tuvo que renunciar en 1880. Aunque continuó brevemente en el gobierno de su sucesor, Manuel González. Como secretario, ya no la sabemos, está bien. No, si las cosas no cambian, pasen los años que pasen. Nomás te brincas de un puesto a otro y... Sí, nomás andas... Deambulando. Deambulando. Y entre 1881 y 1883 desempeñó el cargo de gobernador del estado de Oaxaca. Fue reelegido presidente de la república en 1884. Y consiguió la aprobación de una enmienda a la constitución que permitía la sucesión de mandatos presidenciales, permaneciendo en el poder hasta 1911. Luego de ser elegido de nuevo en 1888, 1892, 96, 1900, 904 y 1910. No, pues yo creo que ese sí tiene el récord. ¿Es verdad? Bueno, no, ya lo derrocaron también el récord. Así como en el Super Bowl que te dan los anillos, él así, con un anillo por cada una de... Miren. ¿Tú puedes hacer esto, mi cielo? Yo sé, yo sé. No cualquiera, no cualquiera. No cualquiera. Pero en 1908 anunció que no volvería a presentarse a la reelección. Pero, pues, el poder es canijo. Dos años más tarde consiguió proclamarse ganador de los comicios presidenciales. Dijo, bueno, me arrepentí, ¿verdad? Ya viéndolo bien, no me quiero jubilar. Como que México todavía no está listo para otro presidente. Todavía me necesita. Todavía no sabe caminar. Todavía no sabe caminar. Más que nada es eso, no es que yo me quiera reelegir otra vez. No, no le estaba haciendo un favor. Era lo que decían las entrevistas, que México no estaba listo para otro presidente. Sí, pues sí. No obstante, la publicación del Plan de San Luis en octubre de 1910 significó el comienzo de lo que habría de llamarse la Revolución Mexicana, encabezada inicialmente por Francisco I. Madero, quien había sido detenido durante la campaña de los comicios presidenciales de 1910, a los que se había presentado como el principal oponente del régimen. Tras la conquista de Ciudad Juárez por los revolucionarios, Díaz se vio obligado a renunciar a los cargos pocos días después, y el 25 de mayo de 1911 fue sucedido de forma interina por su secretario de Relaciones Exteriores. Y seis días más tarde, abandonó el país. Y pues ya, don Porfirio murió a la edad de 84 años, y fue enterrado en la iglesia de, bueno, no sé cómo se dice, porque está en francés. ¡Ay, es de tío! ¡Eh, no, no cualquiera! Saint Honoré Eyalú, creo que así se dice. Aquí en el Panteón de la Purísima, no, 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 no. Pero él siempre quiso regresar a su país. Pues, y hasta el día de hoy, allá sigue. Se ha querido que regrese, pero no han querido. Y bueno, para esto les voy a hablar de la parte positiva de don Porfirio. De la que nadie quiere hablar. De la que nadie quiere hablar. De la que no nos cuentan. Que fue su plan, que tuvo tres ideas, poder, paz y progreso. El primero fue el poder. Sobre todo, ¿verdad? Más que nada. Bueno, no, no se crean. Primero fue la paz. Ya después vino el poder. El régimen de Díaz marcó un antes y un después en el ritmo de la vida de México. Recordemos que después de la independencia, en cuestión política, México era un caos. Los gobiernos de México tuvieron un promedio de duración de menos de un año. Y solamente dos presidentes lograron completar su periodo de manera constitucional. Por lo que Porfirio Díaz logró ser el milagro económico del siglo XIX. Sin embargo, no hay que olvidar que Díaz logró llegar al poder a través de la violencia y del poder militar. Algo muy normal. Después de la independencia no fue el primero. Todos hacían lo mismo. Y se puso en marcha su plan de poder, paz y progreso. Una vez sentado en la silla presidencial, Díaz luchó por dar paz y estabilidad interna, donde otras administraciones no pudieron mantenerse en este cargo. En los 27 años que estuvo en el cargo de manera consecutiva, México pasó de ser un país con bandidaje, revolución y una guerra constante a ser un país con brotes muy esporádicos, que Don Porfirio se encargaba de eliminar de manera rápida y eficiente. De hecho, aquí surgió la frase de elimínalos en caliente. Bueno, pero es que también si nos podemos pensar, e incluso hoy en día decimos que el hecho de que haya tantos cambios, por ejemplo, en las gobernaturas, no le puedes dar continuidad al plan de trabajo que ya tenía uno. Entonces, pues si duraban menos de un año, pues queda ahí que cada quien, bueno, vamos a empezar en el... y cada año menos de un año otra vez. Pues evidentemente no ibas a avanzar. El primer año es aprender, o sea, a final de cuentas, cuando llegan los gobiernos el primer año es aprender. Los dos primeros años es como esa transición, pero pues ya nada más te quedan otros cuatro y que alcanzas a hacer nada. O al rato, diez años. Pero no se crean, eh, porque luego si sale la reelección, vean, hasta que es treinta. Pues ya está, la reelección. Pero ahora sí que... No sé. Ahora sí que como dijimos en el episodio, depende. 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 Depende de quien sea. Ahora hay que evaluarlo. Poder. Después de lograr la paz, Porfirio siguió a su segundo punto, que resumió con la frase, nada de política, mucha administración. Ah, sí. Yo siempre le he admirado eso. Sí. Que traducida a un léxico más mortal y pueblerino, que ninguna intromisión de oposición podría ser tolerada a cambio. A cambio de esto, Porfirio le prometió a la clase alta un gobierno eficiente, trayendo en consecuencia orden, progreso y prosperidad a esta clase. Y aquí viene la pregunta del millón, y por la que don Porfirio pasó de ser un héroe a un traidor. Y posiblemente uno de los grandes villanos de la historia. ¿A qué precio? Claro, la clase obrera sería la que se vería de la manera más perjudicada. Y en el progreso, pues viene lo bonito, ¿verdad? Bueno, lo bonito para la clase alta. Después de estas políticas, los resultados fueron bastante favorables. Vaya, pudimos ver mejores finanzas gubernamentales, enormes inversiones extranjeras, el desarrollo del ferrocarril, expansión del comercio, la industria y la minería. Los puertos fueron mejorados y la Ciudad de México fue convertida en una gran metrópoli, con amplias avenidas y extravagantes edificios gigantes. La Ciudad de México se convirtió en un lugar para ser visitado, y por qué no decirlo, un sólido testimonio de la grandeza de nuestro líder mexicano. Sí, pues todo está muy bonito. Ahora vienen los hechos negativos. Para poder lograr el tan anhelado progreso, Porfirio Díaz tuvo que echar mano a las inversiones extranjeras, casi casi dependiendo solamente de ellas. Para este tiempo y después de varias batallas, Don Porfirio se había endurecido, a tal punto de llegar a la tiranía. Para poder cumplir el hecho, hecho mano de cambios en las legislaciones que favorecieron el despojo de las tierras de los indígenas, que crearon algunas revoluciones, entre ellas la más conocida de los indígenas yaquis de Sonora. Que hay que recalcarlo, eran grandes agricultores y pastores. Después de que fueron vencidos, familias enteras fueron enviadas a Yucatán, con el objetivo de trabajar en el campo. La mayoría murió a causa del maltrato, el clima y el labor extenuante. Estas tierras pasaron a ser grandes haciendas, dándose así el fenómeno conocido como los latifundios. Que ese era como Mufasa, ¿no? ¿Dónde llega tu reino? Donde alcanzas a ver. Ahí, ahí mero. Ahí, ahí se acaba. Ahorita, antes eran cuartos de 10x10, Vale. Es que Vale se quedó en los de antes. No quería vivir. Sí, tú eras de esos, Vale. Quiero que sepan, bueno, voy a hacer una mención ahorita, que después de tres meses que lleva el programa, me llegó una screenshot de una persona que dice, no manches, tiene cuartos de 10x10, jamás en la vida. Y ahora digo, me equivoqué. No existen. No tengo inteligencia dimensional, perdóname. Perdóname, perdóname. Andas ilusionando gente falsamente, Vale. Van a venirse después a casa, a catecas a vivir. ¿Y por qué se vino acá? Pues porque hay cuartos de 10x10. Es el único lugar en México donde alguien tiene un cuarto de 10x10. En donde el crédito Infonavida al casa para casas de cuartos de 10x10. O sea, no, Vale. Deben estar viviendo súper bien. Calidad de vida. Y que llega. Y nada. Y tú, oye, ¿te cuartan? Híjole, te voy a fallar. Es que eran centímetros, amigo. Era pieza. Ah, no te creas. Casi nos decís, Vale. ¿Cuántos latifundios mire tu cuarto? Dos. De veras, eso debería ser. ¿Cuántos latifundios? ¿Cuántos latifundios? Y bueno. Aunado a esto, la práctica de comprar indígenas o expresidiarios por los acauladados hacendados. Dándoles como pago vales para canjearlos por comida, cobijas, velas y mantos. Ay, qué horror. Que eran las famosísimas tiendas de raya. Pues dirás, qué horror, Ale, pero yo todavía conozco una que está... Ah, sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita ya te la venden como... Oye, casi todas. Ah, chistos, se crean. Ay, yo me estaba refiriendo a las grandes empresas. No, pues por ejemplo, los vales de despensa también aplican. Sí. Pues es eso. O sea, nomás con otro nombre. Claro, claro. Pues es que sin sí es una tienda de raya. Es una tienda de raya. Hay muchas tiendas de raya en la actualidad que nos tienen bien endeudadas. Entonces nada más firman así como Nori. De apagos chiquitos. De apagos chiquitos. Ni se sienten los apagos chiquitos. Ya sé. Ni sé cuánto estoy gastando. Pagos un año. Los apagos chiquitos. Sin embargo, esto no solo se daba en el campo. Debido a la aceleración de la industrialización, varios de estos campesinos se mudaron a la ciudad donde la calidad laboral no era mejor. Tenían jornadas laborales de más de 14 horas. Que ni se parece a la bolita. Aquí parecido con la bolita. ¿De qué estás hablando? ¿Del 1900 qué? O de ahorita. O de ahorita. No, ahora se llama ponerte la camiseta. Así. Así se llama el fenómeno ahora. El trabajo era inseguro y los mejores puestos se les destinaban a técnicos extranjeros. Razón por la cual Porfirio se le denominó la madre de los extranjeros y la madrastra de los mexicanos. ¿Y qué sigue siendo igual ahorita? Sí. A mí, sí. No, no. Si no, nada más fue de Porfirio. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Los niños en vez de ir a la escuela trabajaban también en las fábricas para poder ayudar un poco más a su familia y llevar un sustento. El gobierno de Porfirio Díaz fue también conocido por callar cualquier voz que fuera de protesta y que estuviera en contra de él y ni hablar de la prensa. Todo lo que se leía en los periódicos era la grandeza del mandatario. Pero bueno, pues así como era medio rígido y todo, pues también tenía su corazoncito y todos lo conocemos por yo creo que sobre todo por un amorío que tuvo con su prima. ¿Qué parecía de Monterrey? ¿Qué tiene? Como dice el TikTok, ¿y qué tiene? A mí me gusta ser así. Oye, como el meme, ¿no? Los de Monterrey les dicen a la Fanta, coca de naranja. Por eso son primos. Ahí se nota. Eso no es normal. Y les voy a hablar un poquito de las mujeres que tuvo ahí Don Porfirio. No, si Don Porfirio le gustaban chiquitas, ¿eh? ¿Era romántico? Pero más que romántico era... Picaflor. Era picaflor. Le gustaban chiquititas. Ay, qué feo. Sí, es bueno, pero en ese tiempo se daba mucho, ¿no? Casi todas las mujeres se casaban con hombres muy, muy, muy mayores. Muy mayores. Y no estaba mal visto. No estaba mal visto, no significaba que ellas estuvieran de acuerdo, pero... Pues es que era un arreglo antes los matrimonios. Sí, era un matrimonio arreglado. Le iba a estar mal visto porque pues el señor a lo mejor viene a acomodar. Ajá, exactamente. Adelante. Oye, ahí se entraba la canción esa de porque el viejo si va a la calle me trae manzanas y demás. Ah, chiste, ¿sabes? No, la he escuchado. No. Porque andas con un viejito porque me trae cosas y se queda a dormir. Y ya. Y no pasa nada. ¿Y no más? ¿Y no más? ¿Y el joven no? Sí, pues antes sí, como dice Alice, era por eso. O sea, pues tenías buen apellido, tenías dinero, estabas bien acomodada. Y tú estabas joven y generalmente o tu familia tenía problemas económicos y tú eras como el gancho de salvación de la familia. Y tú eras el cheque en blanco. Ajá, exactamente. Qué triste. Qué triste. Bueno, no te cambiaban por caballos. Qué triste. Por latifundios, latifundios. Entonces era por latifundios. Ya se convenió un poquito más. La realidad es que don Porfirio fue un galán empedernido, siendo el amorío más sonado el que tuvo con su sobrina Delfina. Que claro, es al que más fama se le dio. Recordemos un suceso casi igualito, pues el de Hitler. Pero la realidad es que la historia no fue tan enferma como se nos ha hecho ver. Sí, no, es que sí está medio... Sí, pues por si está enfermo, no que andes con tu primo. O sea, la verdad. De ahí ya dices, ay Dios. Bueno, aunque mucho tiempo atrás, las familias creían que debía ser precisamente dentro de tu misma sangre para que no se perdiera el linaje. La realeza. Ajá, la realeza se casaba. Hasta el día de hoy siguen casándose con sus primos. Ajá, lejanos. Era tu primo segundo, pero ya tiene tu primo. Sí, pues es que quieren seguir cuidando como... Ajá, entonces también nos sorprende mucho, pero sí se usaba. Nota, lean 100 años de soledad, ¿qué pasa por casarte con tus primos? Te sale tu colita de cochino. Oye, luego la gente sí dice mucho eso, ¿no? Sí, sí, en los ranchos y así. Luego dicen, es que nació, sabe cómo... Y así, es que eran primos. Bueno, pues yo no quería decir, ¿verdad? Pero lo voy a ver que dicen así, que ¿por qué se casan entre primos? ¿Ven cómo sale la gente? Y así, o sea... Pero no quería decirlo, o sea, no quería ser como... No, pero sí, sí dice así. Pero es la verdad, o sea... Y genéticamente, o sea, sí tiene muchas repercusiones. O sea, aunque digamos que no, sí hay repercusiones. Por eso antes en la realeza, muchos príncipes morían muy jóvenes, tenían muchas enfermedades, malformaciones, y luego decían, es que fue una maldición. Pues mija, ¿pa' qué con el primo? Oiga. Habiendo tantos números en el mundo. No, pero pues ya también ahí eran arreglos. Ah, sí, sí, sí. Porfirio Díaz conoció a Delfina cuando tenía escasos meses de edad y no la volvió a ver hasta 10 años después, cuando regresó a visitar a sus tías a Oaxaca. Fue ahí cuando al verla convertida en una joven muy atractiva, don Porfirio se enamoró de ella. ¿A los 10 años? 18 tenía ya. Ya tenía 18. Oiga, don Porfirio estaba como... Los libros de Crepúsculo... No, es que la vi recién nacida y no, ya dije, es el amor de mi vida. ¿A qué viene? Dijo, don Porfirio, la voy a esperar. Se imprimió. Se imprimió, se imprimió de la muchachita de meses, dijo. Pa' esto nací, nací pa' ella. Se imprimió. Se imprimió. Oye, no, eso sí está bien feo, la verdad. O sea, primero viene enamorado de la mamá, y después ya viene enamorado de la hija. Y luego recién nacida. Bien imprimido ya. Ya ven, eso no es nuevo en el libro, o sea, ya pasaba desde los tiempos de don Porfirio. ¿De seguro? Se inspiró en Porfirio. Se inspiró en Porfirio. Sí, yo dios. ¿Ya ven? ¿Hasta dónde llegan los alcances de don Porfirio? Si no, cualquiera. Qué barbaridad. Vamos a hacer el Crepúsculo de ofrección mexicana con don Porfirio. No, eso sí está muy enfermo. O sea, ¿por qué entonces? ¿Es por el muerto o por el perro? O sea, no sé, ¿eh? Sí, está muy enfermo. Sí, está mala y vela. Estaba mal, estaba mala, ¿verdad? Considérenlo a quien le guste ese tipo de película. A mí sí me gustaba. No, bueno, siempre hemos sabido que Vale está un poquito rara, ¿verdad? Yo la verdad hasta leí un libro, o sea, honestamente sí leí un libro. Sí. Sí. Yo de hecho, bueno, gusto culposo, pero hace poquito compré el sol de medianoche. Y ahí lo tengo todavía. Y Vale, no les voy a decir quién, pero yo compré todos los libros. Yo nada más tengo uno, nada más solo. No, yo sí los tengo completitos. Yo creo que tengo dos, los últimos dos. No, yo sí los tengo todos y de pasta dura. No cualquiera. Bueno, en ese entonces así era, de pasta dura. En los tres años que duró su matrimonio, Porfirio la quiso mucho, procreando con ella ocho hijos. ¿En tres años? Trece. Ah, dije, achis, achis, pues tuvo quintillizos o cómo. Es que eran primos, por eso a usted se le daba poquito. La genética está cañona. Estuvieron casados, tres años, tuvieron ocho hijos. Ocho hijos. Trece años. Pues casi uno tras otro, ¿no? Sí, pero todos se lo murieron. Nada más les sobrevivieron tres. Ay, no. Volvemos a lo mismo, pues volvemos a lo mismo. De hecho, bueno, hay una serie de Tutankamón. Ya ven que Tutankamón se casó con su hermana también. Y Tutankamón, pues maldijo a los dioses, dijo que él no creía en los dioses. Y él creía que por eso no podía tener hijos con su hermana. Bueno, amigo, date cuenta. Híjole, no te engañes. ¿Cómo le explicamos? No te engañes, genética. Eso no es de dioses. Sí, o como también, ¿no? Entonces la realeza que los hombres decían es que porque es la culpa de la mujer porque no tiene hijos varones. Son solamente mujeres. O sea, el hombre es el que elige el género, no la mujer. Luego también hay creencias, creencias de gente. No, no sé qué no. O sea, pues ya ven que por ejemplo en China tienen muchos así que sus calendarios y todo en la cultura asiática. Y dicen que incluso hay como ciertos calendarios en los que no, pues si quieres tener una niña, tienes que procrearla ciertos días. Pero si quieres tener un niño, tienes que, o sea, como que lo acomodan así de que para que salga como el género que quieres. Pues ahorita ya es más fácil, ya lo puedes elegir. Creo que ahorita ya... Sí, ahora ya está muy avanzada la tecnología. Ya está, si eres morenita y lo quieres de ojo verde. Todo. Vamos viendo cómo le hacemos. Qué miedo, ¿no? Sí, la verdad. O sea, hasta cierto punto es muy frívolo. Es un intento por creernos que somos dioses. Dioses. O sea, como creernos superiores a final de cuentas. O sea, creo que eso es algo muy de la naturaleza humana. Y sí, coincido contigo, Lola. Sí, es que... Ay, no. Estamos mal. Pero pues don Porfirio no se casó con ella por la fe católica porque no podía, pues eran primos. Sí. ¿Cómo? Entonces ella pensaba que era castigo divino porque no se había casado por la fe católica, no porque eran primos. O sea, siempre excusándose de todo. Echándole la culpa a todo el mundo. Diosito, todo yo, todo yo. Yo les dije que se casaban entre primos. Oye, está como el... Uno de los comediantes mexicanos, yo te lo recuerdo el nombre, que dice que cuando fallecieron los 43 normalistas, hace un chiste de eso, ¿no? Y que dice así de que, pues imagínense a Peña ese día que le avisan que fallecieron. Y que él dice, pues yo qué hice, yo no tengo la culpa. Y dice, sí, es cierto. O sea, realmente hay muchos sucesos muy feos, muy, muy feos, que pues recaen la responsabilidad de quien está enfrente, pero no siempre es su culpa, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? ¿Le llovió? Ajá. Está complicado. Pues llevas todo el peso de un país sobre los hombros de una persona. Que claro, ¿sabes? Desde que vas allá que eso es... Sí, sí, claro. El costo, ¿no? El costo. Pero así Diosito, ¿no? Así de que yo no te dije que te fueras allá, o sea. Escuchen a su intuición. Sí. Pero el raciocinio, ¿no? Y al sentido común. O sea, es como de, o sea, me casé con mi primo, pero no, eso no es, es porque no me casé por la iglesia. Ha de ser espada. Delfina fue catalogada como una primera dama muy discreta y de grandes cualidades. Gustaba de hablar de política, con la cual estaba muy familiarizada, era una mujer muy inteligente. Se dicen que hablaban muchísimo del tema y que en ocasiones ésta lo reprendía por las acciones, en su mayoría arbitrarias, que tomaba. Así también le jalaban las orejas a Don Porfirio. A pesar de esto, se dedicó a ser madre y esposa hasta su muerte. El día 8 de abril, que fue el último día que tuvo a su última hija y que se murió también. ¿Fallació en el parto? De anemia. Anda. Pues que también tanto hijo, o sea, hijo tras hijo, tras hijo. Sí, ¿no? A mi hijo. Eres una máquina. Bueno, es que ahorita lo vemos así, ¿verdad? Antes, ¿no? Antes. Bueno, pero antes tenían... Es que antes lo veían también, o sea, hasta cierto punto normal, pero pues en tu cuerpo no significaba que fuera sano tener tanto hijo. No. No, y además estaba bien joven y todos, como los embarazos que llevaba y así, todavía seguirle intentando, pues sí fue como mucho, ¿no? Sí, ¿no? Le dio como una sepsia, ¿se llama? Infeccioso. Bueno, es una infección muy fuerte. Una infección séptica. Y después de dar a luz a su última hija, fue ahí donde, después de consultar la opinión de varios doctores y ver que no le daban esperanzas, Porfirio pidió al arzobispo que celebrara el matrimonio para menguar su sufrimiento. O sea, ya en su lecho de muerte. Sí, fue cuando se casó con ella. Pues pobre, bueno, pues ya se fue ella tranquila. Pues sí, ¿verdad? Se casó con la, se casó por la iglesia. Bueno, porque también eran épocas en donde sí te podía mucho que la iglesia no, no te aceptara, que estuvieras cometiendo pecado. Pecado, cierto punto, ¿verdad? No, serán primos. Si era pecado, si era pecado. ¿Cómo le ayudo? Señora, ayuda. Ahora sí que, ayúdase usted. Ayúdate que yo te ayudaré, oye, pues no. Dios aprieta, pero no ahorra. Me acordé de ese. Que mi frase es de señora deliquiosa. ¿Y cómo se llama el podcast? Refranes. Refranes de señoras. Refranes de señoras. Refranes de señoras. Próximamente. Próximamente. De veras, debemos hacer uno así. Refranes de señoras. Sí, o sea que. Sí, pues ya. El primer paso es aceptar que no es señora. Bien, señora. De acuerdo con Martín Moreno, Porfirio Díaz tuvo varios amoríos. Después de doña... Sí, pues sí, ¿verdad? Él tenía que desasolvarlo. Le digo muchas palabras, disculpen. Necesitaba mantenimiento, vale. Necesitaba su mantenimiento. Entre ellos está el de una mujer a la que su nombre se desconoce, pero que fue apodada la mujer de Tlalpan, porque la veían pasar cuando iba con don Porfirio, con la que tenía instantes de pasión después de la muerte de Delfina. O sea, ni siquiera Luto le guardó. No, pues. No, pues que no he borado hasta la de Delfina. Yo creo que es un mes nomás, ¿no? Y nomás. Que me falla tanto, ya tanto. Ya fue mucho, ya. ¿Cómo olvidar también a Rafaela Quiñones, que era una soldadera? Sí, soldadera. De las que soldan. Sí. Dícese de las que soldan. A quien conoció en la intervención francesa y con la que engendró a su hija favorita, Amada. ¿Nada más tuvo una hija con ella? Nada más tuvo una hija. No, no le dio rienda suelta como con la pobre Delfina. No. Ya aprendió, dijo, ya. A poquito, vámonos despacio. Recio después me va mal. Y como no habla de su segundo matrimonio, con Carmela Romero, ahijada de Sebastián Lerdo de Tejado, a quien hay que hacer mención, Díaz había derrocado de la presidencia. Dijo para limar las perezas aquí. No, y andaba muy entusiasmado don Porfirio porque tenía 17 años la señorita. Y era virgen y era de las altas. Y él ya tenía sus años, pues entonces, ¿no? Sí, sus treinta y tantos. Ya estaba... Ya estaba corrido. Ya estaba, sí, y sin aceite. Y por terracería. Y por terracería. Y por fin, yo sí me cuidaba. Y ahorita aquí en Andrés no me decían los no, no, no. Y una sola arruga. Más fiel, más joven que la de nosotras tres. Ya se va. Yo, ah. Este matrimonio consolidó una unión política entre las diversas fracciones liberales que aún no aceptaban el porfiriato. Esto gracias al padre de Carmelita, quien poseía varias conexiones en los diversos círculos políticos. Sin embargo, no todo fue ni el sobrejuelas. Y como toda buena figura mexicana, tuvo su historia telenovelesca. En plena luna de viernes. Ah, ya sé. La de mujer de casa es de la vida real, por favor. Sí. Saca tu sobre, saca tu sobre, porque ya ven que ahí sacaban un sobre y el listo. Así, vale. Bueno, les voy a platicar la historia de Don Porfil. De Don Porfil. Referencias de señores. Sí, ya estamos bien. Ya está viejo el cerro. Y pues en plena luna de miel, Porfirio descubrió una carta de Carmelita hacia su padrino Sebastián, la cual decía lo siguiente. Mi muy querido padrino, si continúas desgustado con papá, eso no es razón para que persistas en estarlo conmigo. Tú sabes mejor que nadie que mi matrimonio con el general Díaz fue obra de mis padres, que solo por complacerlo sacrifiqué mi corazón. Si pueden llamarse así, sacrificio el haber dado mi mano a un hombre que me adora y a quien correspondo solo con el afecto filial. Ah, su madre. Unirme a un enemigo tuyo no ha sido para ofenderte, al contrario, he deseado ser la paloma que con la rama del olivo calme las tormentas políticas de mi país. No temo que Dios me castigue por haber dado este paso, pues el mayor castigo será tener hijos de un hombre a quien no amo. ¡Ay, entonces me enchuró la piel! Prendió el cerro, ella así prendió el cerro, ¿no? Sí, y sí. Oye, pero qué bonito escribían antes, ¿no? O sea, ahorita un WhatsApp todo bien feo mal escrito. O sea, te daba de la madre, pero te escribían. Pero bien poético, sí. Poético, o sea, bien refinada, ¿no? Bien refinada la mujer. O sea, cuando quieran desahogarse de su relación con el tóxico, escriban esas cosas, vean eso, puras juecillas. Oye, me acordé de la serie que me recomendaron de... Ah, sí, sí. Que era así de que escribían cartas, ¿no? O sea, que había personas que se dedicaban a escribir cartas. Creo que esa profesión deberíamos de traerla a la actualidad, porque no sabemos estresarnos. Oye, sí, cuando quieras cortarle a alguien, mándame, yo te debo tu carta. Es que, eso qué elegancia, o sea, escribir eso. Qué elegancia. Y sí. O sea, que en un futuro trasciendan y le dan tus desgracias, pero así de bonitas. Oye, ya sé, no quedan leyendo de tus mensajes todos con faltas de ortografía y grosería, ¿no? Oye, me acordé del meme de Pikachu. Yo creo que por fin se queda así de... La carita. ¿En qué momento? Porque no me fijé antes. O sea, que no me quiere. Y sí, todavía, y todavía eso no fue lo triste, ¿eh? No obstante, lo respetaré y le seré fiel toda mi vida. Ay, padrino, soy muy infortunada y espero que no me niegues tu perdón y tu consejo. Bueno, pero aún así, Carmelita cuenta con el récord de ser la primera dama con más tiempo en el cargo. No, pues es que ella bien lo dijo, ¿no? Estaba haciendo un gran sacrificio, pero pues no iba a ser hermano. Sí, luego estaba cuidando a niños, pues, los hijos que dejó Delfina. O sea, llegaron a una niña cuidando más niños. Pobrecita. Sí, o sea, llegar y en estas condiciones cuidar a otros, tú tener más hijos y no. Sí. No me puedo cuidar ni yo ahorita. No, ya sé. No, y lo siguió hasta el destierro de su muerte, hasta su muerte. De hecho, ella se quedó en París y regresó ya después, mucho tiempo después. Y aquí falleció, ella sí falleció aquí en México. Ella sí. Y les voy a contar una historia que yo dije, ay no, esto sí está bien curioso. ¿El segundo capítulo de la novela? Sí, no, no, es una herencia que dicen que don Porfirio le dejó a México. Se llama El legal don Porfirio. Cuenta la leyenda urbana que don Porfirio Díaz contaba con una multimillonaria herencia que le dejó a nuestro país, que de acuerdo con lo dicho por Mauricio Montijo, administrador del Fondo Mixto Privado del Patrimonio Autónomo, en conjunto con Banxico y la Secretaría de Hacienda, han mantenido en secreto. Se trata de un fondo de monedas de oro, que se calcula tiene un valor de 522 billones de pesos. ¡Ay, María! ¿Dónde está? ¿Quién sabe, va? A lo mejor ya no existen. No, don Porfirio, ya pasaron, ¿sabe cuántos años? Mira, don Porfirio, ¿debió decirnoslo? ¿Sacabas claro? ¿Nos vemos? Uno endeudado en Coppelí. En esas tiendas de raya modernas. Las tiendas de raya modernas. ¿Y resulta que ahí tenía ya mi herencia? Pues sí, dicen que si se repartieran entre los mexicanos, nos tocaría de un aproximado de ochenta mil pesos a cada uno. ¡Ay, no! ¡Hay que buscarlo! ¡Bien! ¡Ay, nos hace falta! A ver, hay que unirnos para eso. Busquemos la multimillonaria herencia de Porfirio. ¡Challenge! Hay que hacer un challenge para que amarre. ¿De qué sale? ¡Sale! No, ya me imaginé el meme. Oye, hashtag. Yo busco la multimillonaria herencia. Hasta encontrarla. De acuerdo con lo expresado, don Porfirio veía esto como una inversión a largo plazo. Misma que sería invertida en los pueblos indígenas. Con el fin de aportar al desarrollo de estos pueblos. En el caso de esto, que esto no sea charlatanería y... Pues hay unas chaquetotas mentales bien buenas. Tal vez, y solo tal vez, podría ser posible la teoría del plan Paz, Poder y Progreso. Bueno, aquí yo soy bien nerd, la net. Les puedo enseñar las conversaciones que tengo con Lore. Y la última dice, te odio historias, ¿sí o no? Sí. Y yo, bueno, muy bien. O sea, yo creo que piensan que hablamos de cosas muy equis, pero no, sí. Fuera historia. Hola, Vale, ¿cómo estás? No, Lore. Odio la historia. Déjate, mando este texto. No, oye, empezamos muy fuerte. Empezamos muy fuerte. Sí, yo nomás quería saber cómo estabas. Y en mi caso es igual, ¿eh? O sea, son así como que temas muy recurrentes. Y nosotros decíamos que a lo mejor no llegó... O sea, obviamente, cuando haces tú algo, pues siempre vas a beneficiar a cierta área, ¿no? Sí, claro. Porque todo va como por procesos. Y a lo mejor a Don Porfirio no lo dejaron acabar. Y esa paz-progreso no llegó hasta abajo. Hasta la jerarquía que debió de haber sido. ¿Quién sabe? Son teorías. Ay, es que sí es complicado. Son teorías. Pero pues mientras son peras o son manzanas de esta multimillonaria herencia, lo que sí es palpable y lo que sí nos dejó, y por qué no decirlo, es admirable, son las grandes obras y acciones y edificaciones que realizó. La primerita, modernizar a México, mediante la introducción de 30 mil kilómetros de ferrocarril. Sí. Fue un objetivo que Díaz implementó para lograr la conectividad del país, con fines de industrialización. A esto se le sumó la instalación de líneas telefónicas y la energía eléctrica. Mejoró el producto interno bruto por persona, constituyendo la estabilidad y el crecimiento. Porfirio siempre sintió gran fascinación por el arte europeo, en especial por el arte francés, por lo cual inspiró a construir una gran identidad cultural, con lo que daría paso a la remodelación del Teatro Nacional para darle paso al Palacio de Bellas Artes. Ay, que está hermosísimo la verdad. Y que fue obra que no vio terminada, porque se inauguró en 1934, nada más la vi empezada. Qué trilliste. Oye, muchas personas se van así o se inician algo y desgraciadamente no les toca como ver, ¿no? O sea, por ejemplo, como Hawkins, que pues investigó todo el tiempo esto de los agujeros negros y así, y pues se fue y ya no le tocó verlo, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor allá donde esté. A ver, si ocupamos la ouija. Señor Porfirio, sí se hizo, sí se hizo. Mire, déjale enseñar una foto. Ponemos la bola mágica y hacemos aquí como mandar el telegram. Mire, déjale enseñar una foto. Sí, no, no, no. Para conmemorar el centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz quería mostrar al mundo los avances que se habían logrado durante su mandato. Y por lo cual creo, esto sí es, bueno, esto sí yo no lo sabía, el Monumento a la Revolución Mexicana, también es obra de él, que fue diseñado bajo un estilo neoclásico, sin embargo, se interrumpió su construcción y fue hasta 1938 que se retomó y le pusieron figuras que representaban los ideales revolucionarios. Por eso se llama el Monumento a la Revolución. El Hemiciclo a Juárez fue construido con motivo de conmemorar la independencia y a Benito Juárez como reconocimiento por ser su aliado en Oaxaca. Su compa. Su compa. Bien amigos. Algunos de otros tesoros arquitectónicos fueron el Palacio de Lecumberri, el Museo Nacional del Arte, el Colegio de San Ilteponzo, el Bosque Chapultepec, que también está muy bonito. Enorme. Y sí, no, está precioso. Y el Ángel de la Independencia también es de Don Porfirio. Y la última, que también es muy importante, por iniciativa de Justo Sierra, Porfirio Díaz secretó la Fundación de la Universidad Nacional de México en 1900. Y nomás hablamos de sus cosas malas y todo eso. Sí, nomás duró, sabe cuántos años anda en el poder y se casó con su prima. Sí, de hecho, sí. Y ya, ya. Sí, nos hablamos como dictador y ya. No, pues es que todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado. Sí, como todo. Y es que también hay que ser honestos. A veces, de verdad que si nos lo ponemos a pensar fríamente y con tantas cosas que vemos que pasan en nuestra sociedad, a veces sí sería necesario tener mano dura para que las cosas funcionaran. A lo mejor sí suena muy drástico, pero a veces no hay otra manera o quizás es la forma pues de que más rápido se va a lograr. Y a lo mejor sí, como tú dices, Vale, a lo mejor era como un proceso de ok, primero necesito tener mano dura, necesito hacer todo esto, a lo mejor sí al principio beneficiar a las clases altas y después que ya todo esto esté en orden, pues ahora sí, ir con las demás clases sociales, irlo estabilizando. A lo mejor cuando ya la gente entiende esta forma de trabajar, porque bueno, yo me acuerdo mucho que en la escuela lo veíamos que don Porfirio de pronto sí hacía como una crítica a la sociedad mexicana, que decía que a él le molestaba que pues México siendo, pues siendo tanta capacidad, éramos personas que no nos gustaba siempre trabajar, que éramos muy impuntuales, que siempre poníamos excusas, que nos endeudábamos cuando no teníamos lo suficiente para pagar. Y así, y así muchas cosas criticaba y ahora sí que dicen que la verdad no peca, pero como incómoda. Entonces, pues sí es cierto, o sea, pues suena muy drástico, pero es una realidad y hay que aceptarlo. Entonces, a lo mejor si era una manera como de ir en progreso y ya cuando pues entendiéramos un poquito más la visión que él tenía, las cosas se iban a calmar hasta llegar a este punto de la paz. Bueno, y a final de cuentas creemos que los cambios no traerán consigo como ciertas rebeliones o ciertas dudas o también gente que no esté de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí tienes, o sea, si estamos hablando de un hombre que tenía esa perspectiva y que a final de cuentas trajo a México cosas que él en sus viajes, en sus visitas a otros países tuvo la oportunidad de ver, creo que no tenía nada de malo que a final de cuentas pues expandiera, ¿no? O sea, creo que aunque viajes de aquí, no sé, si te quedas a Aguascalientes, pues ya tu, no sé, o sea, tu forma de ver el mundo cambia. Ahora imagínate qué cambió, o sea, que vino y viajó en chorro de helados, pues claro que quería hacer lo mismo con el país. Así es. Así es. Qué ojo, no lo estamos eximiendo de esos errores y de las cosas malas que hizo. Porque se casó con su prima. Y vaya, sobre todo eso. Eso no se me olvida. De hecho, yo creo que de él viene la parte de que te den, ya ven que siempre que hay elecciones te dicen que te dan tu tortita y tu jugo. Sí, porque cuando él se reelegía le daba a los campesinos bolillos y desde ahí ya se daba eso de las tortitas y tu jugo. Con razón, con razón, con razón, y es el pedido. Ahora cada vez que grabamos el podcast, niña, le traje su bolillo, su jugo. Ay, ya te digan, sí me antojó. Yo aquí tengo una cajeta. Ay, sí. ¿Dónde está mi abaco? Ay, ya no digo nada. O sea, porque yo tengo ocho datos curiosos que voy a dar. Ya son ocho más. Yo es que mira, un abaco no nos es suficiente para tantos, vale. Mejor si está bien el pizarroncito. Sí, vean, nomás tiene cien. Sí, pues. Chiquilo, imagínate quién tomó su bien grandote, o se ve el abaco, o te ves tú, vale. Está canijo. Bueno, sí, bueno, sí, está bien. Hay que ponerlo táctil. Está bien. Yo sí me acordé desde el primer dato que dijiste, pues dije. Ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir nada, ya, ya. Pues sí, les voy a dar ocho datos curiosos, muy curiosos de Don Porfis. Ay, sí, ya es que ya es para la banda. Compi. Porfis para la banda. Tu amiga. Sí, estamos cuartos. Para usted, Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz. Para nosotros, para la banda. Porfis. De brigada. Porfis. Para mí, Porfis. 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 Y ahorita Don Porfirio, a mí no me ande tuteando, a mí no me ande tuteando. Allá, sí, retorciéndose, así, ¿cómo me va a estar hablando de esta igualada? Esta igualada. Sí. Don Porfirio Díaz no tuvo una vida nada fácil. En su juventud trabajó como zapatero, carpintero, armero y maestro de latín, para ayudar a la economía de su familia. Una de sus grandes pasiones era escalar la pirámide de Teotihuacán. Ah, sí, eso sí me la sabía. La última vez que se tiene conocimiento fue a los 70 años de edad. Y uno apenas estaba enfermo y... Ya sé, yo no así, en el segundo... No, pues ya. Yo no así en el escalón número 10. Ahí me la pasan, ahí me pasan la foto. Síganle, síganle, los alcanzo. Aquí está bien. De hecho, por eso es el objetivo de subirla, por la foto. Sí, ya sé. Prácticamente, más que nada. Más que nada. Porfis, no, ya va como la veintiava vez que la subo. Ya bien viejito, vea, y nosotras ahora. Y nosotros hacía penas y hace... Con permiso. Ay, ya estamos siendo muy irreverentes. Recibió como regalo de Tomás Alva Edison uno de los primeros fonógrafos producidos por el inventor estadounidense. Y sus conectes. Presidente de la República, al final de cuentas. Pero fíjense que Estados Unidos no lo quería. Lo tachaban de ranchero porque cuando fue su luna de miel allá, llegaba y escupía y demás, como si anduviera en el rancho él. Así que dicen, aunque salgas del barrio, el barrio nunca saldrá de ti. El problema es que así por eso nos dejan así en otros países. O sea, van y hacen sus cosas y piensan que todos somos iguales. Dice mi mamá, uno puede salir del rancho, pero el rancho no sale de uno. Jamás. Jamás. A don Porfirio le gustaba la adrenalina y los juegos de apostar. Era fanático del billar, los naipes y el boliche. Activo don Porfirio, le gustan muchas cosas. Y bien inteligente. Porque ingresó al grupo mazón al que pertenecía Benito Juárez. Y alcanzó el grado 33. No está fácil. Que es la máxima posición de la mazonería. Abandonó sus estudios de leyes en el Instituto de Ciencias para unirse a la defensa del plan de Ayutla. Y este también está chido. Este es el que le mandé a Lore, por eso decía que odiaba la historia. Don Porfirio frenó la llegada de una pandemia. La peste negra. En 1902, un brote azotó a Mazatlán. Porfirio Díaz mandó a levantar un cerco en la ciudad. Los infectados fueron totalmente aislados, sus ropas y pertenencias fueron quemadas, sus casas fueron desinfectadas y algunas donde hubo múltiples brotes fueron quemadas. Se eliminaron cientos de animales en contacto con los infectados. El tráfico marítimo se cerró totalmente, llevándolo a otros puertos. Y pidió miles de dosis con la vacuna en Europa. Cientos de personas se negaron al inicio a la cura. Pero ante la situación y con un buen diálogo con el gobierno, finalmente accedieron. Hubo múltiples cercos de sanitización en la ciudad y en sus cercanías. La ropa y casas de los afectados fue repuesta y el suministro eléctrico corrió por parte del gobierno. Igual que la alimentación, ropa y la ciudad se destinó a un hospital especial y todos los pozos, ríos y caños se taparon para que el agua infectada no viajara fuera de Mazatlán. Para marzo de 1903, solo tres meses después de la pandemia, ya había sido erradicada en México, con solo 582 muertos. Mientras que en países como la India, se llevó a 12 millones de personas. ¿Por qué en diciembre de 2019 no leímos eso? Ya sé. O sea, ¿podemos mandar una carta? Por favor. ¿Vale? O sea, ¿una carta pública? Voy a hacer una carta. Oye, como la de las rubias, voy a hacer una carta. Dear Mr. Hablo. Ay, en inglés. Dear Mr. Oye, es una mujer blanca. ¿Qué tal? Ya te agarró la pose. Vale, vale. No, pues sí. Ahí está el secreto de cómo hacerle. O sea, en un checklist. Cierra los puertos. Hace esto y esto. Cierra los aeropuertos. Cierra todo lo terrestre. Mira. O sea, haz todo lo que decimos. Ahora, ¿cuánto significaría parar la economía para ellos? Por eso yo ya dije. Y aparte, ahorita, ¿cómo? O sea, antes nada más podías entrar por el mar. Pero ahora la conectividad es impresionante. O sea, cada segundo hay vuelos. Hay camiones. Hay gente que está viajando. Eso está impresionante. Aún así, pues es de admirar. No está mal. Sí, la verdad. Totalmente. Si comparas las cifras de lo que nos estás diciendo a las de México. Así es. Y es algo que yo no sabía. Que no estaba en los libros. No. O sea, es actuar súper rápido y pensar en todo. O sea, hay muchos flancos que tienes que cubrir y de pronto no te imaginas. Ay, don Porfis, por favor, envíenos un poquito de desinteligencia. Sí. Tanta sabiduría. Sabiduría que se ocupaba. Y ni modo, no es puntería para decidir bien. Si no es sabiduría, puntería. Si no es sabiduría, puntería. Y este también es para las mujeres. Don Porfirio como figura importante. Fue figura importante para que la primera médico mujer existiera. Que fue Matilde Montoya. Fue la primera en alcanzar el grado de académico como médica. Y quien se desempeñaría como ginecóloga obstetra. Obstetra. Ella ya era partera. Era partera, pero ella no quería solamente ser partera porque no era como tal una carrera. Entonces, ella quería ser médico. Pero pues en ese entonces no se podía. No estaba tan fácil. De hecho, para que entrara a la universidad. Sí. Y ahorita. Sí. Y ahorita, apenas en 53 años o 43 años, no recuerdo bien el dato. Ajá. Una mujer está liderando el área de medicina en la UAS. Entonces, imagínense en esos años. Sí, ¿no? No, fue un caos. Y ya cuando iba a terminar, pues ya que iba a presentar sus exámenes finales, también igual. Le dijeron que no. Porque los exámenes finales eran para alumnos, no alumnas. Ay, no, qué coraje. Sí. Y a lo que hizo Matilde Montoya fue mandarle una cartita. Así como la que yo voy a mandar a mí. ¿Cómo? ¿Míster? ¿Míster? ¿Míster porfín? ¿Míster porfín? Pidiéndole, pues, su apoyo para que pudiera ya presentar sus exámenes. Por lo que Porfirio mandó otra carta al Congreso. Ah, sí. A la Cámara de Diputados para que se pudiera abrir esta parte de que las mujeres pudieran estudiar medicina. Qué bueno. Pero qué padre, que apoyó esa parte. Y no solamente eso, asistió a su examen final y obligó a varias de las personas, pues, más fuertes en ese entonces de política a que asistieran. Y vieran cómo la primer mujer mexicana era doctora. A ver, no todo fue malo, hay muchas cosas hasta de admirarse. Sí, la verdad. Oye, creo que en las universidades de medicina deberían atender a don Porfirio. Yo, ¿por qué no veo ahí su mostro? Sí, no, debería estar hasta. Don Porfirio, ¿no veo aquí mi foto colgada? O sea, yo les ayudé. Y no veo, no veo que me estén agradeciendo, por lo menos. Bueno, ya lo hiciste tú. Vale. Dear Mr. Porfirio. Dear Mr. Porfirio. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for all. Aquí intentando hablar de inglés. Oye, mi hija de Nicola, escríbame lo español. Yo le francés. No, hombre, no, no sale ni en inglés. En latín, ahí lo pones en el traductor. Ah, sí, en el traductor. Porque él hablaba latín. Lo pones en latín. En el traductor, ¿cómo? En latín, déjame le pongo. Oye, en Alacanaxia. Ah, no, ese no. Ese es el de la momiana, Alacanaxia, un amor. No es cierto. Vale, ya andas aquí invocando aquí. Ay, ahorita sale el diablo. Ay, qué caray. Bueno, y ahorita estamos teniendo aquí algo. Un año. Tenemos que irnos. Ahorita, ya cuando terminemos de grabar, así en el video, ¿vieron lo que apareció aquí en esta parte? Ay, ya, ya. Era el invitado. Ya no importa. Mira, ya sabe cuánto invitado invocaste aquí, Vale. Qué miedo. No, no se crean, amigos. No se crean, amigos. Sigan con nosotros. No se vayan, no se vayan. A decir verdad, el mandato de Porfirio estuvo marcado por demasiada desigualdad social, beneficiándose solo la clase alta. Pero hay algo que reconocerle. Sí. La garra y la firmeza que solo un líder puede tener. El amarrarse los pantalones y tomar las decisiones y decir hasta dónde tope y las consecuencias que tenga. La verdad, no cualquiera. No. Y que en ciertos aspectos se podría catalogar como uno de los mejores presidentes de México. El hacer historia y dejar un legado, la verdad, que no cualquiera. Es por eso que cierro este capítulo diciendo hay que tomar lo bueno de todo. Acordémonos, y siempre lo hemos dicho en este podcast, que nada es blanco o negro. Exacto. Y como diría nuestro gran líder, humanidad despierta. La madurez consiste en saber establecer prioridades. Ya me pueden escribir para hacer sus cartas. Ya te vi. Ya me vi. ¿Cómo se llama la persona? Dear Mr. Olvin. En la plantilla. Dear Mr. Olvin. Y ya nada más el nombre. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, pero aquí está el claro ejemplo de que no conoce la historia, está destinado a repetirla. Así es. Aquí está el clarisísimo ejemplo con lo que estamos viviendo. Sí. Y que al final sí, todo depende. Bueno, por ejemplo, lo que yo sabía es que en su momento, cuando estuvo Porfirio Díaz en el poder, pues se le llamó el porfirismo. Y sí, era esta parte en donde se veían los dos polos, o sea, se le reconocían sus aciertos, pero también sus errores. Y después llega la revolución y ahí ocurre el antiporfirismo y es irnos al otro extremo de, no, es un dictador y se casó con el bien. Sí, ajá, entonces es como ver nada más todo lo malo y omitir todo lo bueno. Y hasta hace muy poco tiempo empezó a hacer el neoporfirismo, que es esto justamente que está haciendo Vale, que estamos haciendo en el podcast, que es rescatar todo esto y ponerlo en una balanza, hacernos decir, a ver, no, sí, hubo todo esto que no estuvo muy bien, pero también hay que ser conscientes de lo que aportó. Sí, así es. Y que es que es como todo, ¿no? Cuando va a haber un cambio, principalmente en las esferas políticas, pues claro, le vas a dar muy mala publicidad a quien está saliendo para decir que tú eres el cambio, ¿no? Entonces, como siempre, creo que lo que siempre hemos defendido nosotras es ser críticas y no quedarnos solamente con un lado de la historia, sino hacer lo que está haciendo Vale, lo que estamos haciendo aquí en el podcast y buscar también el lado, más amable de las cosas, porque creo que todos aportan a final de cuentas algo, ¿no? Sí. Aunque sea una cosa, pero la aportan. Exacto, así es. Una buena obra tenemos que tener en la vida. Pues sí. Sí, sí. Hay que ponerle las pilas, vean todo lo que hizo Don Porfis. No, sí, la verdad de mis respetos. A ver, nomás suban la pirámide. Nomás, de ahí. Con eso. Lista de cosas que hacer que hizo Don Porfis. Subir la pirámide. Sí, hablar latino para empezar. No, en latino, imagínate. No, no, no. Tienes un chiste. Sí. Creo que sabía jugar boliche y naipe, yo no hice jugar boliche ni naipe ni nada de eso. No, yo tampoco. Bueno, boliche sí, pero lente. O sea, hago mi intento, ¿eh? No, yo en el boliche se me levantas de lado. Y tú, yo no puedo ni la bolita. Ni hay zapatos de mi talla. A empezar. A empezar. Ay, no, qué miedo. Entonces, esto es discriminación, Lore. Sí, eso es discriminación. Sí, no, no hay cosas para pequeños. Sí. Bien, Mr. Mundo. Estaba para el mundo. Existimos personas que vivimos menos de uno. ¿Qué? 50. Necesitamos la inclusión de estas personas. Estamos ropa de nuestra talla, zapatitos de nuestra talla. Denos la ropa más barata porque usa al menos de. ¿Cuánto mide? 1,50. Le va a contar como 30 centímetros. 15% descuento. 15% descuento. Por su atención, gracias. Nueva campaña. Nueva campaña. Nueva campaña. Despertan los chaparritos challenge. Ya tenemos dos challenge. Dos. Ya tenemos challenge. Hay que ponerlos aquí abajo. Muy productivos los challenge. Sí, uno es para obtener nuestra herencia. Sí. Claro. Te apuesto que mucha gente aquí en México se va a sumar a ese challenge. Claro. Hay mucha gente con esa estatura. Vamos a recabar firmas. Hay personas más chaparritas. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Mi mamá está más chaparrita que yo, por ejemplo. Sí, pero no tanto. No, yo conozco que también hay. Ah, sí, sí. Aquí, literal. Ya menos, las personas altas le batallan. Sí. Tampoco la nada está. O sea, todo está como muy estándar. Ajá. La verdad. Pero de todas maneras, también queremos el descuento. Pero dice mi mamá. Es mi mamá que la inteligencia se mide de la cabeza hacia arriba. Entonces, no te sienten. Su estatura no te define. No. Ni nos define a nadie la estatura. Aparte dicen que los chaparritos somos medio malévolos, ¿eh? Y me queda claro. Así. Lo tenemos sumamente comprobado. Y vale, híjole. El nivel de maldad comparado con su estatura es bastante. Y como en la película de Stitch, esto es mucha maldad para alguien tan pequeñito. Así. Así. ¿Cómo definirías a Lore? Es mucha maldad para alguien tan pequeñito. No se cree, oiga. O sea, como Snowball. Ay, no, yo amo Snowball. Es que es malvadamente tierno. El conejito de lo que hacen las mascotas cuando no estamos, ¿no? Algo así. La vida secreta de las mascotas. Ándale. El que sale perreando. No, ya. No me exhiban más, por favor. No la he visto. Tienes que verla. Yo sé que te vas a enamorar de Snowball. Si sabes perrear como Snowball. Ah, ¿no? ¿No te has visto videos de él perreando? Así de que, ¿cómo me veo perreando? No me ponen a la siguiente. O que dice, que dice, voy a hacer ejercicio para mis glúteos. No sé qué sean los glúteos, pero voy a hacerlo. ¿No lo has visto? Sí, o no lo has visto. No, no lo has visto muy firmes. Ese no lo he visto. ¡No! ¿Te hace falta más box? Más box. No, tenemos esa película pendiente para verla contigo. Me llevo tarea. Pues bueno, este fue nuestro episodio número 15. 15. Ya vamos en el 15. Ya vamos en el 15. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros, porque creo que ya tenemos muchas ganas de que sacáramos estos temas de los que poco se habla y que vale la pena reconocer ahora sí que las dos caras de la moneda. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Como ya les dijo Ale, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. También nos pueden escuchar en Spotify o cualquier plataforma de podcast. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook, porque ahí, además de anunciarles los episodios, les ponemos datos curiosos como los que dice Vale, les ponemos reflexiones y datos interesantes como los que dice Ale y cosas raras como las que yo les digo. Y pues nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Arrecholados. Gracias. ¡Hasta la próxima! Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!